¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Aquí Tutama! Estamos en un nuevo video de Happy Build. Ya me he metido. Es mi segundo nivel. Ya me he metido a nivel. Soy Kai de Menorca Piensa, es troll. Si es troll, entonces por acá abajo no habrá algo. Wow, este cañón está muy grande y no sé. Siento que no me da confianza. Está muy fácil. Con sólo que me dijera que es troll, ya... Es como que, ya sé que no tengo que hacer lo que usted me dice que haga porque si no, ya sé que es troll. Vamos a hacer unos... ¿Cómo que llamas? ¡Oh my god! ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡The Tapit! Ah, ahí va. Vuelve a caer. Y vuelve a caer. ¿Sabe qué? Ah, otra. Creo que... Creo que... Ayuda. Y si la lanzo así. Y así. Alguna caerá, ¿no? Alguna tiene que caer. Alguna tiene que caer. Esta es la definitiva. ¿Dónde están? ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Saltan! ¡Se estrellan! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Bueno, supuestamente cayó en Ok. Así que soy Ok. Okísimo. No. Vamos a jugar otra. Eh... Baja. Easy. Cool. Bueno, esto será Easy. Y es Cool. Eh... Gracias por... Cogelo con las piernas. ¡Cogelo con las piernas! ¡No! En teoría debería cogerse, ¿verdad? Pero... Eh... ¿Cómo espera que lo coja? No. Ahí y... ¡No! Ya no quiero jugar. Eh... Este nivel está como difícil. Eh... Rompevidrios. Siempre me gusta romper los vidrios. El problema es con quién los rompo. Tal vez con... Eh... A ver... A ver... A ver... A ver, a ver, a ver. Eh... Eh... Es que... Lo rompo con la mirada. ¡Nah! Sáquese. 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 ¿En serio? Ah... Esto es troll. Sáquese. ¿Esto también será troll? Eh... ¡Wiii! Vale, creo que... Debí haber ganado ahí, pero no gané. Pero gané porque... Me pasé el nivel. ¡Valtru! 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 A ver... Porque estoy como... Parezco un enanito, wey. Eh... Necesito tres bolitas más, así que... ¡No! ¡Sólo tengo una oportunidad! De morir. Bueno. Eso es lo que hay. Pa' comer. Pa' comer. Pome como una piedra. ¡Ojo! Esa gana... ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! Y la ayuda llegó tarde. Como el sub... El jungla dijo... ¡Voy a banquear! Y nunca llegó. Así mismo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Dos pelotas! ¡Una! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué no gana? Tengo que ganar. Tengo que ganar. ¡Esta es la buena! ¡No! 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 Se supone que esa era la ayuda. Que... Me debía ayudar. Pero no me ayuda. Me... Mata. 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 Nananana. Nananana. ¡Nyan! ¡Nyan! ¡Ah! ¡Nyan! ¡Nyan! Ya no quiero jugar. ¡Eh! ¡Me voy! ¡Me voy! Y... Bueno, bueno, bueno. Ya somos... 40... ¡Ups! 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 ¡Cuarenta! ¡Eh! ¡Nyan! ¡Eh! ¡Pablo! ¡Eh! ¿Qué vehículo de GTA prefieres? A ver. Yo no juego mucho GTA. Pero... A ver. Si yo quiero destrozarlo todo. Yo creo que un tanque sería la mejor elección. Pero... Nah. Muy lento. No me gusta. El helicóptero. No. Eh... Se supone que... No. ¿Qué? Ah. Un ascensor. Nah. Vale. Eh... Ahora. ¿Qué helicóptero de GTA prefieres? El buzzard. El buzzard. El va... No sé quién. Y él... Seas perro. Ah. Pues yo digo que... Que el buzzard solo porque no lo conozco los otros dos. Pero el buzzard. Sé que... Tienen cañones y esas cosas. Así que... Eh... El buzzard estaría bien. Ah. 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 Está bien creado. No. Mi perna. Ah. ¿Y esto? ¿Qué se supone que haga con esto? Eh... Creo que era hacia el otro lado. Que soy medio zundoma. No. Ahora destrocé mi pierna y se me cayó un pie. Zapato. ¿Qué prefieres? Que... ¿Qué prefieres? ¿Que te lleguen todos los GTA del futuro y también ahora menos el 6? ¿O que llegue el 6 ahora? Pues la verdad creo que este es muchísimo mejor. Porque... Va a salir el 7, el 8 y todo eso. En cambio ya solo va a salir el 6. Si es que sale el 7 y el 8. Eh... Yo quiero un Robson antes de ganar. Me coloco acá. Ya. Vale. Ahora. Lo soltamos. Esto parece algo de bot de esponja. No. Las pelotas. No. Eh... Harina. Bueno. Buen. Buen. Buen nivel. Eh... Vamos a ver. Zaggame. Zaw. Zaw. Si. Zaw. Eh... Hola. Quiero jugar un juego. Dale click cuando termines de leer. Click. ¿En donde le doy click? Ah vale. Ya. Ya. Clique. No me avisaron. Ya lo dije. Clique. Si. Veo que quieres pasar bien. No será tan fácil. Tengo que superar cada prueba sin poner peros. Ahí está tu pero. Ahí está tu pero. Pero, pero, pero. No. No. Y esto. No. 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 Uf. Dale click. Ah. Supera. Superaste la primera prueba. Pero fue suerte. Que va. No es suerte. Es que soy bien pro. Ah. Esto es easy. Esto es easy peasy. Hola hijo. ¿Cómo te va? Bien. Bien. Ya no te va tan bien hijo. Ya no te va tan bien. No. 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 ¿Qué pasó? No. No. Rápido. Ahí. Ahora tengo que buscar el momento exacto para. No. 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 Lo partí. Mi brazo. Espero que este nivel ya se acabe ya. Porque estoy que me muero. Eh. Ayuda. Una moneda. Dice. Bien. Ganaste. Así que adelante para terminar. Déjate caer por la rampa. ¿Cuál rampa? Aquí no hay rampa. Ay. Sí. Hay una rampa. Vale. Me lo pasé con. O sea. Me lo pasé siendo manco. Porque pues. No tenía dos manos. Entonces. Don't move. Ahí como para. Para don't movear. Más o menos. Oh. Vale. No estoy tocando nada. No toco nada. Y. Pues. Eh. A ver que tal este dos. No. Oh. Muchisimos. Turbos. 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 Pues es que hay unos dos. Muy. O sea. Con unas cosas. Bastante. Épicas. Pero otros. Que. Pues. No sé. No le veo. Tanto. Pues. Como este. Pero bueno. No está mal. Está largo el nivel. Está bien. Ninja. Yo quiero ser un. Ninja. Eh. Hola. ¿Me puedes enviar un saludo? Soy Gastón de Argentina. Ah. No sé si quieres mi saludo. Pero saludos. A Gastón de. Y. En teoría. Ya había ganado. Solo que. Falto algo. Y. Creo que nadie me dio cuenta. De esto acá. Y algo así. Bueno. Así no era que se utilizaba. Pero. Como la utilicé la primera vez. Yo creo que serviría. Así. Luego. Coloco. No. No. Pinche gorro güey. Por eso no me gusta estar casco güey. Y dije gorro. ¿Verdad? Eh. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Soy Ninja. Ahora sí. No. 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 Ya no quiero jugar. Ya gané. Dentro de mí gané. Eh. Bueno. Ahora. Este. ¿Qué harías? Eh. Dice. Hola Dani. Soy la segunda parte del que harías. Espero que te guste. Como el otro. A ver. Por eso me llamo Javier. Y también mi amigo. Rubén. Clic para empezar. Clic. ¿Qué o para empezar? Eh. Ajá. Si estás viendo tu serie favorita. Se te va la señal. ¿Qué harías? Gritar como si hubiese un mañana. O. Pues a ver. Es que. Darle golpes a la tele. Es como dañarla. ¿No? Entonces. Va y llega la señal. Y. Y. Entonces. Mejor este. No. Ahora. Si estás viendo otra vez. Tu serie favorita. A las 4 de la mañana. Y llama al teléfono. ¿Qué harías? Pues. Dejaría que sonara. Y. Si sigue sonando. Dejaría que sonara. Definitivamente no contestaría. Yo igual. Eh. Es que. No sé. Estás durmiendo muy placidamente. Y. Tienes. El sueño. Perfecto. Y suena la alarma. ¿Qué harías? Eh. Pues. Dependiendo la hora. Si es tarde. Obviamente. Me tengo que levantar. Pero si no. Otros 5 minutos. Obviamente. Eh. Se movó. Ajá. Esto que. Estás viendo Clash Royale. Imagínate. Que te gusta mucho. Pues. No me gusta mucho. Pero. Está bien. Y. Estás ganando la partida. Más importante. Para ti. Eh. Obviamente. Que lo ignoro. Después de que termine la partida. Si está ahí. Abro. Si no. Pues no. Pero. Definitivamente. Lo ignoraría. Yo lo que diría. Después de la partida. Obvio. Es que. Es lo más. Obvio. Dice. Estás en un restaurante. Porque tu novia. Te ha. Invitado. Por aniversario. Pero. Solo venden comida basura. Que harías. Dani está en dieta. Ah. O sea. Ah. Vale. 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 Yo me imagino. Que está en dieta. Y pues. Solo venden comida basura. Pues. A ver. Es que una dieta. Dependiendo. Si es el primer día de la dieta. Por qué no. Si. Es verdad. Eh. Una flechita bonita. ¿Te gustó el nivel? Eh. Si. Bastante. Está. Está chido. Chido wey. Ese si. Me gustó bastante ese. Eh. Vamos con el último. Y. Vamos a. Recopilación. No sé por qué. Pero. Recopilación. No sé por qué. Me gusta ese nombre. Es como que. Dani. Eh. Por qué abajo sale así. Bueno. Hola. Bueno. Soy re rápido. Sáquese. Espere. A ese ya lo maté. Y falta esta. Si. Está en mi ex. No bad. Y ahora. Y ahora. Gané. Ah. Tal vez sea una recopilación de varios juegos. No. Si. Ahí viene. El. El. Valtru. En estos videos casi no voy a hacer cortes. Porque pues. Tampoco son muy largos. En lo de lol. Si. Pero. Porque toca. Eh. Go to. Follow me. Level. Ah. Vale. Debo. En testarla ahí. Espere que. No me quiero. Quedar sin pelotas. Y gané. Ah. Estaba chido el nivel este. Me gustan. Pero casi nunca. Por ejemplo. Yo quiero pasar a. El. Rob twin. Pero casualmente. Eh. Pues. No paso. Porque los de arriba son difíciles. O cosas así. Eh. Ala. Este niño no come vitaminas. No come vegetales. Gol. No. Gol. No. ¿Serio? Es la prueba más fácil y. Tío. No. Yo quiero pasar el nivel. No. Por eso. Por eso no me gustan esos niveles. Pues. La verdad. Si esta chido. Pero. Tiene una pelotica más. Un segundo tiempo. Wey. Bueno. Chicos. Hasta aquí. Este video. Parece que. Hasta. Uy. Ya va. Espera que no. Vocalizo. Vocalizo. Bueno. Chicos. Hasta aquí. El video. De hoy. Bueno. Ya que estoy en vacaciones. Estoy intentando subir un video. Cada dos días. En plan. El 22 subí video. Pues. Hoy 24. Subo video. Porque esto. Lo estoy grabando rápidamente. Para poder subirlo. Porque. Se me hizo súper tarde. Por andar jugando LOL. Y. Pues. Aquí está. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Ya saben. Dejar un like. Subir una suscripción. Y. Pásate por el canal. Que hay cosas interesantes. Y. Claro. Comparte. Hasta la próxima. Adiós.